Se le piden por batir un congoyas en España, por un mutante o no tanto en español que se apele Rocío, que un saludo Rocío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La 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 Ahora es otra empacho, salpica de rosas, manzón de las monjas de la cádida. ¿Dónde está la fuente? Llora silenciosa, la canción amarga de su soledad. Regando las flores hay una gocina, y con ella tiene carita de flor, y que se parece a aquella rosita, que es más la cancela, y a la cama de amor. La luna rosa de plata, el patio bañado de luz, más allá no suena la cobra, y la que el bolsito anda a luz. Rocío, ay mi Rocío, manolito de ejemplaretes, cabuchito un florecillo, de pensar en tus quereres, voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido, Rocío, ay mi Rocío.